La inteligencia lógico-matemática es la capacidad para observar, calcular el posible efecto de ciertas acciones sobre los objetos o ideas y cómo se relacionan entre sí. Las personas con esta inteligencia utilizan el pensamiento lógico y aplican el razonamiento inductivo y deductivo para solucionar los problemas y desafíos matemáticos. Suele relacionarse con el pensamiento científico y nos permite calcular, cuantificar y considerar distintas opciones, hacer hipótesis y así realizar operaciones matemáticas. Bueno, una de las aplicaciones de esta rama serían la ingeniería civil, mecatrónica, ingeniería naval, ingeniería mecánica, industria y comercio, aeronáutica, urbanismo y construcción. Bien, algunos temas que se pueden relacionar con, de área 1, que se pueden relacionar con lógico-matemático pueden ser las integrales y las derivadas. Requieren de bastante pensamiento matemático para poder así llegar a un resultado bastante congruente. Les voy a mencionar cómo mejorar su lógica matemática. Puedes empezar con cuadernos para ir aprendiendo matemáticas a tu gusto o a tu ritmo. O si quieres, puedes ir a una academia especializada. La mayoría de ellas están enfocadas a lo que es la parte universitaria, pero ya depende de ti. Otra forma de estudiar podría ser ingresando a lo que son los sitios web. Si te das cuenta son totalmente gratuitos y puedes ir metiendo tus progresos. Hay exámenes en los cuales te dicen cuál es el progreso que has ido acumulando ingresando a estos sitios. Entonces, la verdad es una gran ayuda. En algunas sociedades primitivas, la ciencia y las matemáticas junto con la lógica parecían no ser bastante fundamentales a primera lógica para la gente de la inteligencia. Se genera de formas diferentes, tales como regatear, comercializar e incluso en actividades cotidianas como crear calendarios, comédicos en el tiempo y estimar con exactitud cantidades y distancias. Así dependes de la inteligencia lógica. Algunos de los mejores pensadores de la historia de la inteligencia físico-matemático fueron Galileo Galilei e Isaac. Bueno, yo les voy a decir las habilidades y las capacidades que tienen la inteligencia lógico-matemático. Tiene la buena habilidad de comprender los procesos y conceptos lógicos. La habilidad de resolver fácilmente problemas matemáticos al igual que resolver acertijos y problemas. La habilidad de formular la hipótesis. Facilidad del pensamiento abstracto y los procesos de conductas metaconfinitivas. Esto es únicamente para la inteligencia lógico-matemático y algunas de las capacidades que lo involucra son las lingüísticas, el autocontrol, visoespaciales y la memoria de trabajo. Bueno, como anteriormente comentaron mis compañeros, ¿cómo es la inteligencia matemática? ¿Cuáles son los ejemplos en la vida cotidiana? ¿Y cómo podemos mejorarla? Ahora nosotros, ahora yo les explicaré cómo hacer un ejemplo práctico de inteligencia lógica-matemática. Y para ello tengo a mi compañero Lalo. Y ahora mi compañero tiene una duda sobre una constante de integración. Y para eso necesitamos repasar nuevamente cómo es hacerlo por tres sencillos pasos. El primero es resolver la integral. El segundo es sustituir la condición de las iniciales. Y por último nada más es comprobar. Todo eso sonará muy difícil si no tienes una idea de cómo es. Pero la verdad es que es muy fácil. Simplemente tenemos que hacer una multiplicación de los términos y ya sacar su integral definida. Así que ya sabes, si alguna vez te han dicho que eres una persona muy lógica, se te dan bien los números y operaciones matemáticas y completas rompecabezas con facilidad, es muy posible que tengas esta inteligencia muy desarrollada.